Bueno, pues tenemos que hablar ahora de un sector que, bueno, que muchas veces nos preguntamos es solamente para la gente, personas que tienen mucho dinero solo se puede permitir una persona que le ha tocado la lotería ¿todo el mundo podemos soñar con esto? Pues creo que sí, porque yo he hablado con ellos y por supuesto, todo el mundo podemos soñar con esto porque está accesible a los bolsillos y es una maravilla, por eso quiero entrevistarlo bueno, vamos a hablar con el responsable y vamos a hablar también con la persona que, bueno que nos va a vender todo este producto y yo estoy encantada, así que enhorabuena porque decía que va más allá del título que de Power Water, que es agua va mucho más allá, ¿no? Sí, el poder de agua es nuestro slogan y la empresa se llama Projibespa y vendemos productos para gente privada para B2B, comercios vendemos pás, pérgolas, sauna, jamán tenemos un servicio integral Claro, es que tenemos una vida muy activa por favor, nos presenta Sí, aquí es nuestro socio José Luis Torrecrosa de Alicante él tiene su negocio desde hace 95 años en Alicante ¡Uy! mucha experiencia Claro, bueno, yo decía que esto hoy día, hoy por hoy casi no lo podemos permitir todos sin duda y además, aparte de que se lo puede permitir todo el mundo porque tocamos toda la gama de precios desde los 5.000 euros hasta lo que uno quiera, hasta 60.000 pero con un escalado máximo de 1.000 euros 5.000 hay un modelo, 6.000 hay otro modelo 7.000 hay otro modelo, es como los coches igual, dependiendo las funciones que haga los tamaños y todo esto y sobre todo en la venta del spa ya no es un simple hecho de vender una bañera de hidromasaje un spa, es vender sensaciones completas al cliente son sensaciones de tacto, de vista son sensaciones que le hacemos vivir al cliente cada vez que compra un producto como un spa Sí, es más que un producto, es un feeling sensaciones que vendemos Bueno, hoy día, hablando de ventas se están viendo muchos espacios pequeños apartamentos, cosas pequeñas que la verdad es que están muy de moda y por eso, por los espacios que se necesitan una zona verde y esa zona verde, si no la podemos hacer en horizontal, la hacemos investigar y vosotros sois un experto también en esas zonas verdes verticales Sí, tenemos eso también Sí, son muy bonitos El que hemos incorporado, lo del jardín vertical te refieres, ¿no? Sí, sí Además, hemos hecho hacer para nosotros en exclusiva cuatro modelos de jardines verticales que les hemos hecho llamar como mis cuatro hermanas el jardín vertical más caro se llama como mi hermana la mayor y el jardín vertical más barato es como mi hermana la pequeña entonces, con estos cuatro cubrimos el mercado del jardín vertical es una cosa que decora mucho y acompaña mucho a todo este negocio Bueno, qué interesante bueno, podemos tener en casa nuestro jardín tropical para sentirnos bien porque hoy necesitamos mucho para relajarse, para tener la energía y todo eso Se ha convertido en una necesidad con la familia, con amigos es algo realmente genial Se ha convertido en una necesidad porque después de tanto trabajar tanta zona de trabajo tú cuando llegas a casa necesitas todo esto Llegas a casa y te haces un baño no tienes que salir para afuera no tienes que salir de viaje pues disfrutar la vida tranquilamente en casa Bueno, y lo tenemos aquí en San Perú de Alcántara Sí, así es Maravilla Muy bien Bueno, pues tenemos que conectar con ellos tenéis una página web para ver todos los servicios que realizáis Sí, la misma página de Projibespa Sí, sí www.projibespa.es Ahí podemos ver todos los servicios Ahí se ve todo Y una cosa que le tenemos mucho le tenemos mucho miedo a las obras Oh, voy a hacer obra en casa voy a poner un jardín vertical voy a poner un jacuzzi voy a poner no sé qué Oh, qué miedo nos da las obras Realmente hay que hacer muchas obras para... tenemos que liar mucho lío para poner una cosa bonita No hace falta hacer obras ni para una cosa ni para la otra únicamente hay que dejar una pequeña preinstalación y nosotros vamos e instalamos damos el servicio completo Maravilla, ¿no? Sí, sí Solamente una manguera para una spa es muy fácil realmente Ya está Sí, ya está ¿Listo? Sí, con buenas instrucciones con servicio no tienes que preocuparte de nada Bueno, como saben los finlandeses y los alicandinos Sí, sí Qué equipo, ¿no? Qué listo Cómo os adaptáis a las necesidades del público Muchas gracias y enhorabuena Bueno, yo ya ahora mismo me quedo con ellos para instalarlos en casa Bueno, maravilla que lo necesito Muchas gracias Gracias a vosotros Muchísimas gracias por compartir la inauguración de Progib Spa en Marbella Me llamo José Luis Torregrosa Soy el director de una empresa llamada Gibleyer de más de 95 años de historia nos dedicamos sobre todo a los revestimientos pavimento y el mundo del baño y la cocina entre otras cosas pero nos hemos metido en esta en esta aventura hace más de tres años y lo primero que hemos hecho es cogernos a los mejores nos hemos asociado a nuestros amigos Propatio una empresa líder de venta de spas saunas y piscinas en Europa y nos acompaña en esta aventura en España la segunda tienda que montamos que es esta de Marbella y no solo nos han enseñado el negocio en sí sino hemos trabajado juntos aprendiendo la cultura de lo que es el spa y sobre todo no es que vendamos una mini piscina o una sauna sino lo que vendemos son sensaciones completas a nuestros tiempos en esta aventura en esta aventura todas las muñeas en esta aventura Música 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 Música